Andale pues, continuamos con los corridos inéditos 2017 Saludando por ahí a toda la gente de Santana Toda la gente de Michoacán Dice más o menos Ahí le va compa Malandro, échale compa QEWY Corritos inéditos viejones Dice más o menos hasta Santana, California Con la cruz agarro el viaje Pero no pa' acelerarme No más para relajarme Dos años estuve preso Pero yo no me avergüenzo Desde morro crecí en eso Ya puedo esperar lo que yo hago Con esfuerzo yo he ganado Escalando y escalando En Santana soy el malandro Primer día en la escuelita Nuevo alumno en mi celdita No sabía que esperaría Aquí te entiendo mi mano Palabras de mi paisano Los dos somos Michoacanos Apodado el chequenero Apodado el chequenero No piensen que es solo un niño Con power viene el equipo Por eso les hizo el corrido Malandro allá en la naranja Su fuerte kilos de blanca Los perros ladran y ladran Corrones había matado Resentencia no encerrado Sacuditas de mi ayudado Bendiciones de mi madre De guerrero por mi padre Gol detrás la y la T Al cien está mi compadre Chequenero por su centro El gramo lo ha copiloteado Como cuando estuvo adentro Aparece el nunca engaña Dos años hubo encerrado Los que tres lo han comprobado Las carreras le fascinan Pierde a maneros agüitan Quemándose las llantitas En la quemadera no más se mira Chameando siempre van duro Acumulando varios puntos Después se empiezan a gusto Malandro, mi hijo querido Por ti siempre sin descuido Mientras vivo al lado tuyo El chiquenero por sus padres Juro jamás de apayarles La clica del compa M Pídase juegan por sus quereres MÍNOS 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 Saludos viejón Con papel en el audio Saludos viejón